En el barrio Balboa de Buga, se presentó un hecho de sangre donde resultó gravemente herido un joven de 22 años. La víctima fue identificada como Sebastián Rodríguez Vázquez, quien presentó varias heridas con arma de fuego, hasta el lugar hizo presencia personal de la SIJIN. Los móviles y agresores están siendo investigados por las autoridades competentes. En otro incidente en el barrio Jorge Eliezer Gaitán de Buga, Norberto Villafañe Díaz, de 47 años, sufrió un fatal ataque con arma de fuego que le causó heridas mortales en diversas partes de su cuerpo. La rápida respuesta de la policía resultó en la captura de dos personas, incluyendo a un menor de 14 años, y la incautación de un arma de fuego tipo pistola, así como una motocicleta marca Yamaha. Todos los involucrados están bajo custodia y serán puestos a disposición de la Fiscalía Uri de Buga para esclarecer los detalles de este suceso.